Orgullosamente de Ébano San Luis Potosín, México El ritmo salvajemente tropical de El ritmo salvajemente tropical de Selva Negra, Selva Negra, Selva Negra Selva Negra ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Sí! ¡Llegó el sabor! ¡Santo y sana! ¡Vamos a bailar! ¡Báilalo! 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 ¡Aquí comenzamos el compromiso a la pista de todo el mundo! Producciones Issa ¡Ajá! ¡Ritmo salvaje! ¡Báilalo! 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 ¡Toda la pista señores! ¡Completamente delante! ¡Porque nuestro público lo merece! ¡Ea! ¡Báilalo! ¡Sí señor! ¡Jumpá! ¡Jumpá! ¡Báilalo! ¡Aquí comienzan los escenares! ¡AGM Records! ¡Cuál es amor! ¡Cuál es lo que tal! ¡No ¡Ajá! ¡Upa! ¡Vá! ¡Upa! ¡Vá,ö ¡Vamos a bailar, Daria Gabenar! ¡Ya comenzamos! ¡Upa! ¡Y dice! ¡Silva! ¡Silva! ¡Pon el sabor, pon el sabor! ¡Allá para Alexandra! ¡Estación del Perro Galil! ¡Élalo! ¡Ja, ja! ¡Upa! ¡Upa! ¡A bailar, a bailar! ¡Y hasta Monterrey, doyos! ¡Vamos! ¡Todos a bailar, todos a bailar! ¡Caño, brazo! ¡Tropicales! ¡Ribos del Vague! ¡Para toda la vigente bonita! ¡Cuá! ¡Colorea las Américas! ¡Élalo! ¡La fiera! ¡No te acerques! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ea! ¡Buenas noches! ¡Valle Verde! ¡Buenas noches! ¡Y este es el estilo y el sabor de cenarea! ¡Eje! ¡Directamente desde la cuna nacional del petróleo! ¡Evanos! 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 ¡Vamos, muchachitos! ¡Nombre, nombre! ¡Que va a ser! Ahí siguen formaditos en finita Se le sigue entregándonos, licitos ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Romate! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Y nos vamos bailando! ¡Eh, eh, eh! ¡Rimbo salvaje! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos a bailar señores! ¡Vamos avanzando! ¡El ritmo salvaje en vivo! Aquí esperamos el reporte, el saludo, la petición Y saludando por allá a los recién casados Y dando la bienvenida a toda la gente de vacaciones Aquí en estas fiestas tan bonitas de Valle Verde Fiesta de Diciembre Fiesta para cerrar el año Y en poquitos minutos Poquitas horas Para que se vaya el 2023 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!